Si has llegado hasta este vídeo es porque eres un romántico y te gusta San Valentín y te gustaría también saber cómo poner corazones en las fotos. Pues a lo largo de este sencillo vídeo te voy a enseñar cómo puedes añadir el emoji de un corazón a una imagen de una manera fácil y rápida. También te recuerdo que aquí en la descripción de este vídeo te voy a dejar un enlace directo hacia mi página web con los pasos que vas a ver a continuación. De tal manera que si te pierdes en este vídeo pues que tengas ese tutorial para saber cómo añadir corazoncitos a una foto. Bien, ¿qué es lo que necesito? Pues existen un montón de aplicaciones que te permiten hacer esto. No obstante, te voy a enseñar un método con el cual podrás añadir emojis de corazón a tu foto sin descargar nada. Como bien sabéis, los teléfonos Android suelen tener las aplicaciones de los servicios de Google, en especial Google Fotos, que es una aplicación que sirve para hacer cierta edición en las imágenes y aparte sirve como galería de fotos. Bien, pues dicho esto, usaremos Google Fotos para poder añadir corazones a tus fotos. En el caso de que no tengas instalado Google Fotos, no te preocupes que tan solo tienes que entrar en Play Store y poner lo siguiente. Ponemos Google Fotos, hacemos una búsqueda y descargamos Google Fotos. ¿Vale? Ya está. Bien, pues una vez que la tengamos, lo único que tendremos que hacer es entrar en la aplicación de Google Fotos. Yo ya tengo aquí abierta lo que sería mi imagen y lo que tenemos que hacer es elegir la imagen a la cual queramos añadirle un emoji de un corazón. En mi caso voy a elegir a esta. ¿Vale? Elijo esta imagen. Y ahora, si nos fijamos aquí abajo, pues aparece una serie de herramientas, las cuales pues le daremos a editar. Una vez que estemos dentro de editar, nos situaremos en sugerencias. Iremos desplazando todas estas opciones hacia la izquierda hasta llegar a anotación. En anotación tendremos que darle a texto y aquí pues podremos añadir palabras. Pero, nuestro teléfono Android, el teclado nos permite añadir emoticonos. Si os fijáis, aquí hay una carita sonriente. Le damos aquí y en donde pone buscar emojis, le damos a corazón. Ponemos corazón y aquí nos van a salir todos los corazones, todos los emojis con forma de corazones. Entonces, pues tan solo tenemos que elegir el que más nos guste. Por ejemplo, este. A ver. Voy a borrar este porque este no me gusta. Repetimos. Este. ¿Vale? Tocamos la pantalla y aquí tengo el corazón. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Pues lo puedo coger y darle a Zoom. Lo puedo ampliar y ponerlo aquí así. Por último, para guardar la foto, le damos aquí a hecho y le damos a guardar copia. Y ya tendremos aquí pues nuestro corazón añadido a nuestra foto sin descargar aplicaciones adicionales. Esto ha sido todo. Espero que te haya gustado este sencillo vídeo. Que le deje a me gusta, que lo compartáis. Y recordad suscribirse al poder del Android de Verde y que activéis la campanita para estar al tanto del siguiente capítulo. Justo aquí arriba a la izquierda te enseñaré un vídeo donde te muestro cómo colorear dibujos de San Valentín. Aquí una lista de reproducción de aplicaciones para Android. Y aquí arriba a la derecha el botón de suscribirse. ¡Hasta luego!